¿Cuánto se fue? La bajada de Remix a diurno es 15,30 y la nocturna 16,80. Así que a partir de ahora ya rige la nueva. Sí, a partir de la 0 hora de anoche dice que ya reagía. A 14,70 la bajada de bandera, de día, de noche no sé, la verdad no sé, ahora no me voy a entrar. ¿Estás conforme con este aumento? Y sí, la verdad que sí, algo es algo. Desde muy temprano taxistas y remiseros hacían cola en los talleres para actualizar las tarifas. Con este incremento el servicio subió un 46,2% en el 2014. Si bien en principio se dijo que regiría a partir del 1 de enero, se adelantó para las fiestas navideñas. Hay un aumento del 19,20% en la tarifa, que es necesario indudablemente para el servicio, porque indudablemente que salga a esta altura del mes es importante porque viene después un mes muy duro. Estamos muy conformes, como dijeron que al principio iba a aumentar a mediados de diciembre o primeros días de enero. Entonces la gente ya en esa época ya tiene poca plata. Entonces ahora con esta tarifa, con este precio, la gente ya tiene un poquito de plata y se va acostumbrando. Respecto al servicio diurno, la bajada de bandera del taxi pasó de 12,35 a 14,70. El remis pasó a costar 15 pesos con 30 y 16,80 el servicio nocturno. En el aeropuerto, la bajada de bandera cuesta ahora 58 pesos con 80. Con este aumento, los choferes piensan compensar la sequía del verano. El más joven es febrero, porque nosotros decimos enero, enero, pero hay trabajo en enero. Sí, sí, se mueve. No a la medida que se mueve en diciembre o en los demás meses, no se paraliza todo, pero estamos, trabajamos.